Mira mi gatica, qué guapa es. Mira, Pisi, mira, dile hola gatica. Mira, hola mi gatica. Pisi, mírala, mírala. Mira, mira, mira la gatica. ¿Te gusta estar aquí, eh? Me encanta y la madre. Mira, mira, mira la gatica. Cari, acércale la gata. Hola gatica, hola gatica bonita. Acércale tú la gata. Dile que te tienes que lavar la cara, que la tienes muy sucia. Ven, montaña.